Antes del nacimiento de la civilización, una fuerza extraterrestre descendió sobre el planeta Tierra y todo fue diferente. Y ellos crearon a los seres humanos para ser esclavos y sirvientes de los dioses. Millones de personas creen que somos la creación de seres extraterrestres. La ingeniería genética de la raza humana fue un evento profundo en la historia del mundo. Dicen que nuestros antepasados revelan la verdad en las misteriosas claves que nos dejaron. Cuando los textos antiguos hablan de estos seres extraños que descendieron del cielo, debemos verlo como tal, ¿sí? Que nos visitaron los extraterrestres. Los extraterrestres engendraron con los humanos primitivos, produciendo un salto de miles de años en nuestro ciclo evolutivo. Pero, una persona dice tener la prueba. Creo que el Starshall no es completamente humano. Otros no están tan seguros. Hasta que exista alguna prueba que apoye esa creencia, los científicos la ignorarán. Los escépticos y creyentes de la teoría de los astronautas del pasado miran esta teoría desde varios ángulos. Para establecer si es real o simplemente fuera de este mundo. ¿Es esto real? Astronautas de antaño. Hace miles de años, los humanos se agrupaban alrededor de sus simples fogatas, viviendo sus simples vidas. No poseían mucho y no entendían demasiado sobre el mundo fuera de sus cavernas. Pero un día, según cuenta la historia, el universo cambió. Para siempre. Porque ese día, los extraterrestres llegaron a la Tierra para hacer contacto con nuestros antepasados primitivos. Eran astronautas de otro planeta. Puede parecer una teoría loca, pero... Millones de personas en el mundo creen exactamente eso. El tema se hizo famoso con el legendario autor Erich von Daniken y su libro más vendido, Carros de los dioses. Fue un libro intelectualmente estimulante. Provocó debates alrededor del mundo. Porque realmente no es una nueva idea. Von Daniken vio algo casi inexplicable en nuestros antiguos registros históricos. Él sostiene que los extraterrestres llegaron a la Tierra, pero no puede explicar la razón. Desde la aparición del libro en 1968, la teoría desarrolló la explicación de las visitas de los extraterrestres. Dice algo así. Hace mucho tiempo y en un lugar lejano, un planeta similar al nuestro experimentó su propio problema de calentamiento global. Existía algo que podía proteger a la erosionada atmósfera del planeta de los abrazadores rayos solares. El oro. Pero necesitaba mucho oro. Es así que seres de este planeta lejano buscaron un recurso alternativo en el universo. Pudieron encontrarnos un planeta lleno de oro. Entonces se quedaron y nos transformaron en sus esclavos para extraer todo el oro de nuestra tierra. Durante su permanencia en la Tierra, construyeron grandes monumentos, tales como las pirámides que encontramos en el mundo, desde Egipto a las Américas. Entonces, ellos utilizaban los monumentos para navegar las estrellas y como lugar de aterrizaje para sus naves espaciales. Entonces, quizás ellos se parecían a nosotros, quizás no. Pero sin importarnos su apariencia, estos visitantes nos enseñaron mucho sobre nuevas tecnologías. George Otsukalos es un pupilo de Erich von Daniken. Hoy nos trae la teoría de los astronautas del pasado a una nueva generación. Tecnológicamente hablando, éramos todavía primitivos y ellos nos dieron un suave empujón hacia la dirección correcta. Como por ejemplo, su enseñanza en matemáticas, astronomía, agricultura y otras áreas, para guiarnos en la dirección correcta. Por supuesto que la tecnología extraterrestre más importante fue la minería, para obtener ese oro tan importante para ellos. Tan improbable como esto pueda parecer, aparentemente existen pruebas en todos lados. Si se buscan los lugares correctos, existen lugares arqueológicos y evidencia escrita. Cuando los nativos les preguntan a estos seres, ¿de dónde vienes? Ellos nunca señalan el océano. Lo que siempre señalan es el cielo. No todo el mundo está de acuerdo con esta teoría. El arqueólogo veterano Ken Fader piensa que los partidarios de esta teoría ven solamente lo que quieren ver. Para ellos es como si se tratase de una fuerza de paz extraterrestre. Esta gente del espacio aterriza y luego de procrear con nosotros por un tiempo dicen, ¡pobres tontos! Necesitan que los ayudemos. Sin embargo, los partidarios encuentran pruebas para sus ideas en objetos y monumentos. Entonces, mi teoría es que esta pirámide era una máquina. Un lugar donde podemos buscar pruebas es cerca de la Ciudad de México. Ted Strain, un partidario de la teoría de los astronautas del pasado, cree que la antigua y misteriosa ciudad de Teotihuacán es, en efecto, un lugar donde alguna vez los extraterrestres extrajeron y procesaron el oro. La teoría sostiene que algo relacionado con la energía de las pirámides, en combinación con la forma de ellas, canalizó esa energía que reaccionó de cierta manera con la mica, causando algo parecido a una reacción química que ayudó a que el oro se desprendiera de la solución. Pero Teotihuacán no es el único lugar donde aterrizaron los extraterrestres cuando supuestamente nos colonizaron. En todos los rincones del planeta existen extrañas y misteriosas estructuras que parecen ser diseñadas por seres y naves de otro mundo. No muy lejos de Teotihuacán está Chichen Itza, un lugar de aterrizaje construido en la cima de su pirámide principal. Y Balbek, al norte del Líbano, una ruina antigua de piedra sólida y misteriosa. Pero quizás el lugar de aterrizaje más misterioso de todos es el de Nazca, en Perú. Las líneas de Nazca confunden por décadas a místicos y arqueólogos por igual. Atravesando una elevada meseta desértica, permanecieron allí por un mínimo de mil años. Algunas personas afirman que tienen un extraño parecido con las pistas de aterrizaje modernas de nuestro tiempo. Algunos de estos grabados tienen de un kilómetro y medio a dos de largo, en una línea perfectamente recta, algo que hasta el día de hoy nos costaría reproducir sin contar con equipo técnico adecuado. ¿Cómo lo lograron hace 3.000 años en Perú? ¿Cómo lo hicieron? No hay explicación posible. No hay explicación. Hay algo aún más increíble sobre las líneas de Nazca, algo que se puede ver solamente desde arriba. Monos, arañas y pájaros más grandes que campos de deporte, invisibles en la Tierra, que renacen desde el aire. ¿Cómo pudo lograrlo una antigua civilización sin la ayuda de equipo mecánico, aviones o hasta cohetes espaciales? Quizás había una persona en un globo aerostático, un avión, un cohete espacial o una nave antigravitacional diciéndoles dónde dibujar las líneas. Nunca sabremos la respuesta. Algo que muchos afirman es que una vez que los astronautas aterrizaron, estuvieron atareados. No te quites del campo de visión. De acuerdo con los relatos, ellos nos tomaron como sus discípulos y nos mostraron cómo hacer y utilizar herramientas, tales como láser para cortar piedras en perfectas losas y bloques. Los bloques se podían transformar en monumentos antiguos que hasta el día de hoy nos siguen maravillando, tal como las pirámides de Egipto. Los arqueólogos creen que las pirámides fueron construidas hace 5.000 años. Cada bloque de piedra pesa unos 15.000 kilogramos. Y en América Latina existen bloques apoyados sobre puertas de piedras gigantes, pirámides y megalíticos de una altura de casi 4.000 metros. Cientos, algunos dicen miles de años de antigüedad, pesando hasta 130.000 kilogramos cada una. La clase de tecnología que el ser humano promedio necesitaría para poder mover estos bloques, grabarlos e iluminarlos, parece ser muy avanzada para nuestros antepasados. Un jeroglífico en la profundidad de un templo egipcio nos puede dar una clave asombrosa. Estas teorías nos pueden decir algo sobre la manera en que los extraterrestres nos afectarían una vez llegados a nuestro planeta. Pero, ¿cómo era su propia vida familiar? ¿Alguna vez regresaron a su estrella lejana o permanecieron entre nosotros? Habrá un gran titular cuando vean todas estas cosas maravillosas que les traemos. ¿Sus descendientes vivirán entre nosotros actualmente? Alrededor de 1930, una adolescente exploraba una cueva en México cuando encontró algo extraordinario, dos esqueletos a medio enterrar. Cuando los desenterró, se sorprendió ante uno de los cráneos. ¿Podría ser este cráneo una prueba física de que los extraterrestres no solo colonizaron nuestro planeta, sino que cambiaron el curso de la especie humana definitivamente? Así lo piensa el escritor Lloyd Pye. Creo que el Starshire no es completamente humano. Digamos que lo creo. ¿Dónde estamos ahora? Antes de saber si algún cráneo confirma la teoría de los astronautas del pasado, necesitamos remitirnos al comienzo mismo. ¿Tomará días analizar y calcular? Quizás la verdad la podremos encontrar en los dibujos de las cavernas. La prueba más antigua de la búsqueda de los hombres por algo externo a nosotros. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar los relatos que nuestros antepasados dejaron grabados en piedras y cavernas, algunas personas vieron imágenes y artefactos que parecían no tener relación con la manera en que siempre entendimos nuestra historia. A mucha gente le resultó difícil explicar imágenes como estas, las que parecen ser hombres en trajes espaciales, con cascos y antenas. Desde que los estudios arqueológicos comenzaron, la explicación aceptada es que estas imágenes representan dioses. Cuando veo un artefacto y parece haber un dios y alguna persona flotando en el aire, digo, bueno, esto coincide con lo que conocemos sobre su mito de origen. Supongo que representa a un dios. Creo que es una explicación más simple que alguien diciendo, no, puede ser un extraterrestre con un instrumento de levitación. Al comienzo del siglo XX, los instrumentos de levitación nos pusieron a pensar sobre las misteriosas líneas de Nazca. Algunos se preguntaron si fue posible realizar estos extraordinarios dibujos sin la dirección de nada o nadie desde arriba. Otros teorizan que quizás las construimos nosotros solos, cuando los extraterrestres nos dejaron para retornar a sus hogares astrales. Los dioses se fueron y las personas que se quedaron, que tenían contacto con los dioses, deseaban que retornaran. Entonces hicieron dibujos en la tierra diciendo, aquí estamos. Si van a volver, aquí estamos. Aterricen aquí. Estas teorías parecen poco probables para aceptar, pero en los años 60, cuando el hombre se lanzó por primera vez al espacio y puso un pie en la luna, de pronto la idea sobre seres de otro planeta viajando de regreso no parecía tan descabellada. Pronto la teoría de los astronautas del pasado estaba lista para despegar. Sucedió exactamente eso cuando el autor Erich von Daniken publicó su conmocionante libro, Carros de los dioses, en 1968. Era gerente de un hotel cuando escribí Carros de los dioses. Y era un libro que tenía algunos errores, algunas cosas que hoy sé que estaban equivocadas. No todas, solamente algunas partes. Correcta o equivocada, la idea de que extraterrestres visitaron la tierra miles de años atrás y que cambiaron para siempre la historia de la humanidad se propagó como fuego. Pero von Daniken no fue el primero en proponer la idea. Durante décadas, los defensores de la controvertida idea rebautizaron a la teoría de la difusión y tuvieron su propia idea sobre los orígenes de la inteligencia humana. Cuando encontramos grandes avances, es muy probable que haya surgido de una sola fuente, porque en general la gente es tonta. Se debe encontrar una sola cultura de genios. Los difusionistas señalaron a Egipto, los partidarios de la ciudad de Atlantis, hacia el océano Atlántico. No, vino de allá. Erich von Daniken señala hacia arriba. Nos dirigimos hacia el encuentro de los humanos. Hacia mediados de los 70, la teoría de los astronautas del pasado tomó vida por sí misma. El acercamiento es inmediato. Se acerca el enemigo, sigue acercándose. Naves de reconocimiento. Durante décadas, el contacto con lo extraterrestre se convirtió en tema rutinario de tapas de libros, televisión y cine. ¿Eso ha sucedido hace eeons o ha sucedido mañana? A lo largo de toda esta emoción, una pregunta parece resonar entre los partidarios de la teoría. ¿Quién construyó las magníficas pirámides de Egipto? Más que nada, las pirámides representan una inimaginable proeza arquitectónica del mundo del pasado. El autor William Henry cree que las pruebas demuestran irrefutablemente que no fueron los egipcios quienes construyeron las pirámides. Creo que la Gran Pirámide es un mecanismo de energía. Es capaz de recibir y transmitir energía desde puntos distantes del cosmos. La clave para esto es la ubicación de la Gran Pirámide. Está ubicada en el centro de la masa terrestre. La guinda que corona el pastel es la aparente alineación de la Gran Pirámide entre el Sol y las estrellas. Y su orientación geográfica parece estar en línea con la posición de las estrellas de la constelación de Orión. ¿Cómo una civilización de 5.000 años atrás realizó todos estos cálculos avanzados y por qué? El videógrafo Ted Strain ve un misterio similar en el complejo de pirámides de Teotihuacán. Los constructores y planificadores del lugar tenían conocimiento proveniente del cielo o fueron creados por los mismos dioses. Los planificadores del lugar pueden haber sido los dioses. Teotihuacán significa lugar de los dioses o lugar de encuentro de los dioses. Algunos dicen que esta ciudad del pasado se construyó en exactamente la misma distribución que nuestro sistema solar y hasta incluye una pequeña pirámide que representa a Plutón. Teotihuacán data de 2.000 años, mientras que el hombre descubrió Plutón hace solamente algunas décadas. ¿Cómo se explica? La respuesta es que pueden existir dioses extraterrestres que descendieron del cielo y compartieron sus conocimientos con la humanidad, sus conocimientos sobre matemáticas y astronomía. Ted piensa que un grupo de la realeza extraterrestre llamado Anunnaki construyó Teotihuacán y otras estructuras misteriosas como esa. ¿Quiénes eran los Anunnaki y de qué planeta? Hace 6.000 años, la civilización más antigua que se conoce, los sumerios de la Mesopotamia, grabaron en piedra los relatos de cómo dioses llamados Anunnaki descendieron a la Tierra de un lugar que ellos llamaron Nibiru. Nos regalaron nueva tecnología y compartieron su sabiduría sobre nuestra ubicación en el sistema solar. Muchos eruditos consideran los escritos de los sumerios como mitos, pero no todos lo consideran así. Cuando estos grabados antiguos hablan de seres extraños que desciendan del cielo, debemos verlo así y no agregar simbolismo o interpretación adicional. Bueno, quisieron decir esto o lo otro, cuando en realidad podría ser muy simple. Sí, nos visitaron los extraterrestres. No solamente nos visitaron los extraterrestres. De acuerdo con la teoría de los astronautas del pasado, en realidad los extraterrestres nos crearon y de manera casi imposible de creer. ¿Pero existe alguna prueba? Este cráneo del pasado podría ser la prueba que necesitamos para decir que hace cientos o miles de años los extraterrestres llegaron a la Tierra y procrearon con los seres humanos. Eligieron a aquellas humanas que consideraron aceptables y las tomaron como esposas. El misterio de cómo llegamos a la Tierra es parte de la teoría de los astronautas del pasado. La corriente dominante de científicos concuerda que el hombre moderno evolucionó de un antepasado que compartimos con otros simios. Sin embargo, el Homo sapiens caminó sobre la Tierra por más de 100.000 años y los expertos todavía se preguntan qué inició el surgimiento repentino de la civilización hace nada más que 6.000 años. Este eslabón que falta fue la intervención de los extraterrestres en nuestros genes. Porque una cosa está muy clara. Ocurrió un salto cuántico. Vivíamos en cavernas y de pronto estamos construyendo pirámides. Los partidarios de los astronautas del pasado creen que la chispa que inició la civilización humana vino del espacio cuando los extraterrestres se abalanzaron a la Tierra, procrearon con nuestras mujeres y se fueron. Es la vieja historia de las amas y las dejas. Hubo procreación. Se habla de esto en la Biblia. Los hijos de Dios descendieron y encontraron a las hijas del hombre muy atractivas, cohabitaron con ellas y crearon descendencia. Pero ellos se fueron o se quedaron con nosotros por un tiempo. Algunos de los teóricos de los astronautas del pasado creen que la historia de nuestra creación no fue tan romántica. Sugieren que la manera en que sucedió fue más parecida a la manipulación genética. El mito de creación más antiguo involucra a los dioses sumerios creando a los humanos de tubos, jarras y arcilla. Pero si aceptamos la teoría de los astronautas del pasado, los dioses que realizan la creación no son en realidad dioses, sino extraterrestres. Ya sea que procrearon con nosotros o que nos crearon de arcilla, algo queda sin respuesta. ¿Por qué? Los extraterrestres no se ensuciaban las manos. Tenían una mano de obra obediente en la Tierra que los veneraba como dioses. Necesitaban mano de obra. Los astronautas del pasado vinieron por una razón, minería. Y no solo trabajaban en tareas de minería, sino que también criaban ganado y trabajaban la agricultura. Básicamente eran sirvientes de los dioses. Quizás la clave de cuando los extraterrestres comenzaron a trabajar aquí esté en China, gracias a un pueblo interesante llamado Dropa. Los Dropa, supuestamente, son una raza extraterrestre que todavía sobrevive en el planeta Tierra. Según la historia, en 1938, un arqueólogo descubrió una extraña tumba en una cueva cerca de la frontera de China con el Tíbet. Encontró pequeños esqueletos con grandes cráneos. También encontró extraños discos de piedra con inscripciones microscópicas incrustadas en ranuras. Aunque era extraño, su descubrimiento fue ignorado por 20 años, hasta que alguien afirmó conocer la traducción de las inscripciones. Supuestamente habla de seres que tuvieron un aterrizaje forzoso en nuestro planeta hace 12.000 años. Ellos quedaron varados aquí. Desarrollaron una civilización, una aldea, y continuaron creciendo y plantaron cultivos. Finalmente se convirtieron en los antepasados de la raza china. Es una aseveración lo suficientemente fantástica para merecer una investigación más profunda. Pero quizá nunca sepamos la verdad, ya que muchos aseguran que los chinos conservan las pruebas bajo llave. Y pregúntese, ¿por qué hay 1.200 millones de chinos? Porque estuvieron aquí primero. Eso es increíble. Existe un cráneo similar a los que teóricamente se encontraron en China que podría mostrarnos una historia similar. Y podemos examinar este cráneo y descubrir cuál es su historia. Una adolescente lo encontró en México hace 70 años. Entró y vio un esqueleto acostado sobre la espalda. Intrigada por esto, se puso a remover la tierra con las manos y se encontró con un esqueleto deforme, tendido en el hueco. Desde ese día, el cráneo cambió de dueño al menos dos veces. Hoy, Rye y Melanie Young se definen como los padres de este cráneo. Me lo dio una amiga que trabaja conmigo. Su esposo lo heredó de la dama que lo encontró. Debido a mi formación como enfermera neonatóloga, él me pidió que lo mirara. Al principio me mostró una foto y la foto era de esta parte del rostro. Lo miré y pensé, no tengo idea qué es esto. Ellos querían saber en forma definitiva de qué se trataba y contactaron al gurú Lloyd Pye para que lo viera. Sabíamos que él era la persona correcta para encargarse del tema. Cuando estaba en camino a un importante congreso de OVNIs en Loughlin, Nevada, sugerí que me permitieran llevar los dos cráneos a la conferencia, donde habría 500 personas, muchos de ellos expertos en este tipo de material, para ver si ellos estaban de acuerdo. Lo que encontraron sorprendió a todos. Fueron unánimes en su aseveración de que este cráneo era muy similar al que entraría en la cabeza de un hombre gris. Un extraterrestre gris es el tipo de extraterrestre que muchos vieron en la Tierra. Allí es donde me comprometí con la idea de llevarlo a los científicos. Una de las primeras cosas que hizo Lloyd fue verificar exactamente cuántos años tenía el cráneo. Lo llevó al laboratorio en Miami para determinar la edad por el método del carbono y descubrió que tenía 900 años. Luego los científicos examinaron los huesos del cráneo bajo un microscopio. Se sorprendieron al encontrar un extraño residuo rojo y fibras muy fuertes dentro del hueso. Entonces encontraron dos grandes anomalías. Es verdaderamente único dentro de lo que ya conocemos. Y a quienes se los mostramos, biólogos y otros, dijeron que nunca vieron algo igual. Lloyd cree que este cráneo no pertenece totalmente a nuestro mundo. Él piensa que este antiguo cráneo es el resultado de la procreación de un humano y un extraterrestre. Y lo denominó el Star Child. Realmente ese nombre no fue la mejor opción. Prueba hablar con un científico y tú le dirás, te quiero hablar sobre un cráneo extraño que tengo. Ellos querrán saber si tiene un nombre o si lo llamo de algún modo. Entonces les digo el Star Child y de inmediato nos cortan la llamada. La única manera que tiene Lloyd para saber si el Star Child es humano o extraterrestre es examinar su ADN. Lloyd pone en juego su reputación con este tema y está dispuesto a averiguar la verdad para bien o para mal. A simples mortales nos puede resultar difícil entender si los extraterrestres nos crearon o no y si facilitaron nuestros logros del pasado. Veamos si la ciencia dura puede construir la teoría o si simplemente la derribará. Nos adentramos en lo profundo del suelo para ver los niveles antiguos. Si existiesen pruebas físicas de que hubo extraterrestres, nosotros las hallaríamos. Para algunos, la prueba de que extraterrestres nos colonizaron, que procrearon con nosotros y que compartieron su conocimiento, es irrefutable. La gran densidad de nuestro planeta nos permitió el avance de la gravedad y por consiguiente teorías antigravitacionales. Esto me sobrepasa. En muchos lugares alrededor del mundo, nos maravillamos por cómo los pueblos antiguos pudieron cortar y mover piedras que pesaban hasta 100 toneladas cada una. Algunos arqueólogos se sorprenden ante las reliquias antiguas que salieron a la luz en las últimas décadas. Una de las más desconcertantes podría cambiar la manera en que escribimos la historia. Siempre creímos que fue Thomas Edison quien inventó la bombilla eléctrica, pero quizás fueron los extraterrestres quienes la inventaron. Dentro de un antiguo templo egipcio, un extraño grabado en la pared atrapa a los visitantes con su misterioso simbolismo. Muchos egiptólogos creen que muestra el nacimiento de un dios. Otros dicen que este jeroglífico describe una antigua bombilla eléctrica completa con filamentos y cable eléctrico. Es absolutamente espectacular ver que la electricidad no se inventó en nuestra civilización. Estuvo con nosotros por siglos. Fue olvidada. Conocimiento perdido. Es difícil de creer, pero se presta a pensar. ¿Cómo lograron grabar todos esos jeroglíficos y dibujos dentro de las pirámides totalmente a oscuras? Muchos creyentes descartan las lámparas de aceite o las antorchas porque no se encontraron indicios de hollín dentro de las pirámides. ¿Usaron quizás baterías? No muy lejos de Egipto, hacia 1930, los arqueólogos encontraron un extraordinario dispositivo que confirma que los pueblos que vivieron aquí hace 2.000 años fabricaron una batería eléctrica. Hoy se llama la batería de Bagdad. Todas estas cosas, como la electricidad, esas cosas pertenecían al conocimiento de unos pocos elegidos. ¿Cómo sabían fabricar una batería los pueblos de la época de Jesús? Creo que muchas de estas tecnologías antiguas que redescubrimos, de hecho, proceden de los extraterrestres. Creo que lo que pasó es que dejaron la tecnología aquí para que la usáramos por un tiempo. Y quizás luego de un tiempo comenzó a averiarse y tal como sucede con nuestro vehículo, no sabemos cómo arreglarlo y así termina destrozándose. Así como los partidarios de la teoría de los astronautas del pasado ven a la batería de Bagdad como una prueba de la intervención extraterrestre, la profesora en tecnología antigua Nancy Reed interpreta diferente. La tecnología necesaria para fabricar la batería de Bagdad es muy simple. La vara hueca es de cobre y la maciza de hierro. Y por supuesto, tenemos que llenar el recipiente con vinagre. Cuando se juntan, el ácido del vinagre desata una reacción eléctrica. Y tocando los extremos de esto con, por ejemplo, un voltímetro, logramos crear aproximadamente medio voltio. Medio voltio no es mucha electricidad. ¿Por qué fabricaron baterías eléctricas hace 2.000 años? Es todavía un misterio. Pero, ¿fueron los extraterrestres los responsables de esta tecnología? ¿O puede ser que se trate de algo aún más desconcertante? ¿Podría ser que la batería de Bagdad o algo parecido dio energía a la bombilla eléctrica de Egipto? Quizás encontremos la respuesta a esta pregunta en Suiza. Erich von Daniken construyó recientemente un parque temático relacionado con la teoría de los astronautas del pasado. Incluye una exhibición increíble basada en la antigua bombilla eléctrica de Egipto. La publicista Caroline Schneider cree que la idea de la bombilla eléctrica es notable. Así es como se ve. Entonces quizás encontraron una manera de tener luz dentro de las pirámides. Esta es una posibilidad. No sé si es verdad. Es increíble si realmente lo tenían. En el parque temático de von Daniken, la bombilla eléctrica es impulsada por réplicas de la batería de Bagdad. Pero, ¿la imagen original representa realmente una bombilla eléctrica o es la interpretación de alguien con una frondosa imaginación? Cuando leo los libros de von Daniken, hago lo mismo que le digo a mis alumnos. Cubran las aclaraciones de las fotografías. Si lo hacen, les garantizo que no verán una bombilla eléctrica. Lo que ven es algo parecido a una berenjena. Luego quitas la mano y dices, ¿es una bombilla eléctrica? ¿Qué? ¿De qué habla? Hagamos una cosa. Encuentra el vidrio, encuentra el metal donde se atornilla en el tomacorriente, y encuentra la fuente de energía para esa bombilla. Eso sí es prueba física. Parece que no todo lo que brilla es oro. ¿Pero hay oro en las ruinas de Teotihuacán? Aún más importante, ¿existen pruebas de que los extraterrestres construyeron este lugar para procesar el oro? La arqueóloga Kim Goldsmith estudió las ruinas de Teotihuacán durante los últimos 24 años. Aquí no había oro. Para empezar, no hubo oro en ningún lugar de esta zona. No hubo minas de oro y no traían oro desde ninguna parte durante el período de Teotihuacán. ¿Qué hay de la teoría de Teotihuacán como pista de aterrizaje para los extraterrestres? Piensa esto. Estos sujetos, los extraterrestres, son capaces de atravesar el espacio interestelar y necesitan ver ocularmente dónde aterrizar. ¿No tendrían algo como un sistema de posicionamiento global? ¿Puede ser que estas pirámides todavía tengan algún tipo de relevancia astral? Ted Strain piensa que se alinearon para ser una combinación perfecta de nuestro sistema solar. Sin embargo, el arqueólogo Ken Fader dice que cuando se trata de las pirámides, todo depende del cristal con que se miren. Si dejas de contar en nueve, tienes la cantidad correcta de planetas. Entonces dices, vaya, hay nueve pirámides y nueve planetas. Eso es porque no sigues contando, porque hay diez, once y doce. Quizás los astronautas pensaron que había más planetas en el sistema solar, y así tenemos este razonamiento circular. Teotihuacán parece ser una ciudad próspera como cualquier otra. Sus habitantes eran ingenieros y arquitectos. Había gente involucrada en el sistema administrativo y judicial del lugar. Había gente en el ejército que defendía la ciudad. Pero volvamos al misterio favorito de todos en la teoría de los astronautas del pasado, las grandes pirámides de Egipto. La gente especuló con que las pirámides fueron construidas por todo el mundo, desde los habitantes de la Atlántida hasta los extraterrestres, todos menos los egipcios. El arqueólogo Ken Fader dice que todo está escrito en las paredes. Bueno, es como decir que no sabemos cómo se construyó el edificio del Empire State. Tenemos fotografías de gente construyendo el edificio del Empire State. ¿O acaso no tenemos fotografías de la construcción de las pirámides? Tenemos material gráfico de los egipcios que muestra cómo movieron esas enormes rocas. Tenemos pruebas físicas en las rocas mismas de cómo las tallaron. Quizás nunca encontremos pruebas de un albañil extraterrestre. Pero hoy tenemos la oportunidad de probar que cientos de años atrás los humanos procrearon con los extraterrestres. Al vivir en la frontera y trabajar en el hospital del condado, vi todo tipo de desórdenes genéticos. Vi muchas cosas, pero esto no encaja en nada de lo que vi. Entre otras cosas, sabemos que tiene 900 años y que las cuencas oculares son fuera de lo común. Sin embargo, el examen que revelará si el Starchild es o no, al menos parcialmente extraterrestre, es el examen de ADN. Lloyd realizó varios exámenes de ADN y lo que encontró solamente profundiza el misterio del Starchild. Jason Eshelman, de Trice Genetics en San Francisco, posee mucha experiencia trabajando con ADN del pasado. Trabajó sobre el hombre de Kennewick, restos de un ser humano de 9.000 años que se encontraron en el estado de Washington en 1996. Años más tarde, Jason se encontró con otro gran desafío, el Starchild. Lo que me atrajo a este trabajo es que a Lloyd generalmente le interesa enfocar algunas de estas preguntas a través de un método científico mediante el cual podemos intentar responder algunas de estas preguntas. El proceso para extraer ADN antiguo no es muy diferente del que se utiliza para extraer ADN actual. Es más difícil encontrar ADN antiguo que esté intacto. En cualquier material biológico de 900 años, es esperable que el ADN sufriera cierta degradación. No hay ninguna garantía de que Jason pueda ver el ADN del Starchild, especialmente si es extraterrestre, y si los extraterrestres de hecho tienen ADN. Ahora Jason tiene trabajo a su medida y revelaremos los resultados más tarde. Por ahora volvamos a otro rompecabezas interesante, las líneas de Nazca en Perú. Algunas personas creen que no hay manera de que los seres humanos por sí mismos hayan podido trazar los enormes dibujos que realizaron hace miles de años sin poder ver su trabajo desde el aire. Un experto dice que no se necesitan extraterrestres. John Eickle es un escéptico en el Comité de Investigación Científica de Reclamos de lo Paranormal. Es el margen superior. Él sostiene que no pueden ser extraterrestres quienes trazaron las líneas de Nazca por razones simples. Los astronautas del pasado deberían suspenderse en el aire en un platillo volador. Esto crearía un gran problema con el polvo. Los ayudantes de Nazca deberían usar máscaras, entornar los ojos e inclinarse para luego usar palos y cuerdas, tal como lo estamos haciendo nosotros, para terminar la figura. Primero, él prepara el material. Esto no es como en Nazca, pero es lo que tenemos que usar, porque no tenemos un desierto con gravilla. Luego, debe medir el diagrama de la figura. En este caso, él tratará de recrear una de las más hermosas figuras de Nazca, la araña de 46 metros. Deberían ser alrededor de 6 metros. Fíjate si son 6 metros desde aquí hasta allá. Veamos. Midamos aquí otra vez. El tiempo que dediques a este cálculo te beneficia. Por eso me tomo todo el tiempo que sea necesario para esta tarea. Parece que Joe está teniendo algunas dificultades. Sí, está bien. De acuerdo. Quizás una ayuda extraterrestre no sería tan mala idea. Joe Nickel tiene mucho para probar en su búsqueda para explicar las líneas de Nazca. Durante décadas, sus misterios fueron el fundamento para la teoría de los astronautas del pasado. Hoy, Joe piensa que puede desmitificar las líneas de Nazca y para siempre. La gente en general se impresiona con cosas como los dibujos gigantes en el suelo o círculos en plantaciones, porque imaginan que es mucho más difícil de lo que realmente es, pero no es difícil hacer un círculo en realidad. Y lo que se puede hacer en un trozo pequeño de papel con un compás y un borde recto, se puede hacer más grande también. Todo lo que se necesita es trazar los puntos en una cuadrícula y medir los puntos en el terreno con palos y cuerdas comunes. Entonces, no es tan difícil de lograr, pero Joe practicó la construcción de las líneas de Nazca. Él recreó una de las líneas más largas de 142 metros, un cóndor, en 1982. Si examinamos algunas de las líneas originales, no se ven tan perfectas. Parece que algunos de los cálculos de Nazca no dieron con el objetivo. Sin embargo, a través del tiempo, aprendieron de sus errores y perfeccionaron sus técnicas. Si los Nazca dibujaron estas líneas por sí mismos, ¿por qué? Algunos partidarios piensan que luego de la partida de los extraterrestres, los Nazca querían que retornaran. Entonces dibujaron las líneas para incentivarlos. Bueno, es un relato interesante. Algunas personas creen en esto y otras en el Conejo de Pascuas. Nuevamente, como arqueólogo digo, bueno, exactamente, ¿dónde está la prueba de eso? La solitaria teoría de Nazca supone que existían los extraterrestres a quienes les enviaban señales. Eso es aventurarse demasiado. Existe una vieja norma en la ciencia que se llama navaja de Ockham. Básicamente consiste en que cuando tú tienes varias explicaciones posibles para algo, debes decidirte por la que necesite menos suposiciones, y seguramente sea esa a la que te ceñirás hasta conseguir pruebas físicas que comprueben lo contrario o que muestren que otra cosa es correcta. Hasta que ese momento llegue, decidete por la más simple. Y encontramos muchas explicaciones más simples a nuestro alrededor. La explicación de John Eagle nos trae nuevamente a los dioses. La gravilla se liberó de suciedad y sirvieron como figuras para procesiones o laberintos, si se quiere. Hay ciertas sinusidades innecesarias en las figuras, quizás para juntar las imágenes, el poder de las imágenes. Muchos de los dibujos de Nazca tienen un elemento en común, líneas que se extienden fuera del diseño mismo, como esta, como casi una entrada que lleva hacia el cuerpo del colibrí. La conclusión de Nickel es que la gente que construyó estas líneas las atraviesa como parte de una devoción sagrada. Si acaso fuese en otra cosa, las líneas de Nazca eran senderos para ceremonias. Estoy seguro de eso. Pero todavía queda pendiente el examen de ADN al Starchild. ¿Puede ser este cráneo de 900 años la prueba de que hace cientos o miles de años atrás los seres humanos procrearon con los extraterrestres? En San Francisco, Jason Eshelman intenta extraer el ADN del Starchild. El problema es que no sabe si el ADN es humano o extraterrestre. De todos modos, nadie sabe qué aspecto tendría el ADN extraterrestre. Luego de varios intentos, Jason finalmente extrae el ADN mitocondrial, el tipo más común que se puede encontrar en especímenes tan antiguos. Pero esta clase de ADN solo contiene información de la madre del Starchild. Y no es del tipo que no se espera encontrar justamente en el lugar donde lo encontraron, en esa región del sudoeste. El ADN del Starchild muestra que su madre era humana. Busco ADN humano en algo que tiene forma parecida a un ser humano. Se esperaría encontrar ADN humano. A no ser que Lloyd pueda examinar con éxito el ADN nuclear del Starchild, él no conocerá nada sobre el padre. Al momento de examinar su ADN nuclear, se demostrará que no es 100% humano. No todos están de acuerdo en la importancia de averiguar quién fue el padre del Starchild. No hay nada de la calidad del Starchild que se pueda ver en este cráneo. Es simplemente una anomalía de una variación humana que vimos antes. Bill Rodríguez vio muchos cráneos en su carrera como antropólogo forense. Incluso examinó el Starchild en 1999. El rostro del Starchild es bastante curioso, especialmente las cuencas poco profundas de los ojos. ¿Qué tipo de ser humano podría sobrevivir con ojos como esos? A pesar de que son verdaderamente llanos, tenemos evidencia de las áreas posteriores a las órbitas que permiten que el nervio óptico proporcione visión. Y un cráneo con esta forma produjo las órbitas de esa manera. Entonces, todo se resume al color del cristal con que se mire. Pero que el Starchild quizás no sea la pista decisiva para probar que los astronautas del pasado alteraron el curso de la historia de la humanidad, esto no significa que no tengamos una conexión con ellos. Aún no tenemos pruebas de fósiles de los antepasados comunes entre el simio y el hombre. ¿Podrían ser los extraterrestres nuestros antepasados comunes? ¿Los extraterrestres procrearon con los humanos? Carl Sagan lo expresó muy bien cuando dijo que es más probable que el ser humano pueda procrear con una petunia que con un extraterrestre, porque por lo menos el ser humano y la petunia evolucionaron en el mismo planeta. Cualquier fundamento de por qué esto o aquello cae en la fantasía. La teoría de que los extraterrestres colonizaron la Tierra miles de años atrás, nos crearon como sus esclavos y cambiaron el curso de la historia de la raza humana, quizás no desaparezca en un futuro cercano. Existen tantas preguntas que quizás nunca podamos responder sobre nuestros antepasados, humanos o extraterrestres. La ciencia es verdaderamente una larga serie de errores corregidos. Creo que el Starshall demuestra que existen errores que necesitan ser corregidos. Creo que la era de los extraterrestres todavía no llegó. Puede haber extraterrestres en algún lugar de lo infinito del universo, pero no hay prueba suficiente de que alguna vez vinieron a la Tierra, y no es probable que suceda pronto. Sin sucesos irrefutables, las leyendas y artefactos de miles de años atrás estarán siempre sujetos a interpretaciones. Es como si en algún lugar dentro nuestro, sabemos que pertenecemos a las estrellas, y la cuestión es cómo regresamos allá. Creo que se trata del deseo de encontrar esta fuerza divina, y que si no podemos creer en el dios sobrenatural, bueno, quizás existan criaturas con poderes parecidos a los dioses que en última instancia nos salvarían de nosotros mismos. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad absoluta. Todo lo que podemos hacer es basar nuestra opinión en la evidencia. La única manera de desmentir la teoría de los astronautas del pasado es que los extraterrestres aparezcan y nos digan que nunca antes estuvieron aquí. Estuvo buena, ¿no? Quizás es posible que los extraterrestres formen parte de nuestra cultura y aún de nuestro ADN, o quizás una idea como esa sea simplemente una idea fuera de lo normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!